La concejal Baró pide una moción de orden, lo cual está contemplada en la carta orgánica y la concejal tiene todo el derecho de hacer esa moción, pero nosotros entendemos que esta herramienta es una herramienta para ser utilizada en cuestiones más importantes. Y si bien todos consideramos que es importante que el intendente visite el consejo, ya sea en reuniones de comisión o en el mismo recinto, tenemos nosotros también el medio de hacerlo por la vía de mandar una nota y pedir que el intendente venga a reunión de comisión o al recinto y el intendente seguramente no tendrá problemas en hacerlo. Nosotros creemos que si bien está la posibilidad de la moción de orden, es una medida que amerita cuestiones más graves que las que esgrimió la concejal Baró, que eran el estado de las calles y el tema de los desagües. Está claro que nosotros venimos criticando en cada nota que hacemos, el estado de las calles, la limpieza de la ciudad, las malezas, y así podríamos decir todo lo que nota a nota o reunión a reunión en el consejo venimos planteando. Inclusive hablando con los propios funcionarios, que también es una manera de gestionar, pero no creímos que ameritaba, repito el concepto, una medida casi, digamos, excepcional como es un pedido de moción en la sala del recinto para interpelar al intendente. El recurrente y remanido tema de los puentes. ¿Qué opinión les merece a ustedes? Porque aquí hay una cuestión de controversia entre la anterior gestión y el actual intendente, que bueno, da explicaciones, pero parece que el vecinalismo no está convencido de que sean objetivas y claras. ¿Qué piensan ustedes que están un poco en el medio de la situación? Nosotros no estamos en el medio. Nosotros claramente nos habíamos definido y habíamos votado en contra la realización de los puentes porque cuando vos vas a los fundamentos, nosotros entendíamos que la ciudad tenía otras prioridades que eran la construcción de los puentes. Igualmente, también es válido decir que eso formaba parte de la plataforma de la unión vecinal, con lo cual quien decide es el titular del Ejecutivo y está en todo su derecho. De hecho, nosotros también creemos que hay que buscar una solución definitiva porque ahí a valores aproximados hay más de 1.200.000 dólares que están tirados en el predio del ferrocarril. En una disputa donde yo la verdad que le veo pocas ganas al oficialismo para continuar la obra, esto más allá de que siempre se han pronunciado con el criterio de que van a terminar todas las obras que venían en marcha, y veo también como una cuestión lógica la unión vecinal defendiendo su proyecto y pidiendo al Ejecutivo que se pida y que dé de una vez por todas finalización de la obra. En ese sentido, yo creo que había sido una jugada muy hábil desde lo político, la hecha por el Intendente de la Rosa, cuando lo compromete al Ingeniero Latimori a que le busque una solución para definitivamente terminar la obra. Bueno, y en esa etapa estamos, en la etapa donde el Ingeniero Latimori, y creo que ya tiene una alternativa, ya tiene el proyecto que sería viable, que sería una alternativa válida para poder terminar definitivamente la obra. Nosotros, particularmente, a pesar de que habíamos votado en contra, bueno, ahora la verdad que lo que más quisiéramos es que eso se termine de una buena vez por todas, porque más allá de aquella opinión que teníamos, ahora esto está en marcha y hay que terminarlo.